¡Cállese! Es cierto ¿Eh? Obvio que en este pueblo todo mundo sea tan chismoso Pues eso lo evitas muy fácilmente, chulita Basta con que te regreses a Tuxtla y no vuelvas aquí nunca más Más quisiera usted, pero eso no se le va a conceder ¿Y tú qué te burlabas de Miguel? Porque estuvo en la cárcel Y mira nada más con lo que resultó tu mamá No, no, no sabemos si lo que dijo es cierto ¿Eh? Habló así porque está muy mal de los nervios ¿De los nervios? ¿O de la cabeza? Tú deberías tener cuidado ¿Cuidado de qué? En una de esas, tú también puedes terminar loca